Caminá de pasión, acción. Suave, 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 suave. Y trato de que la película, todo el tiempo que yo me acerco, el zoom, que los ojos estén en el mismo lugar. Y termino en un primerísimo breve plano. Acción. Suave, 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 suave. Dale. Suave. Suave. Mirando para allá, siempre mirando para allá. Listo, corre.